Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? Bueno, hoy una charla especial que la teníamos pendiente y más ahora, en este fin de año, cuando sumamos una nueva estrella, estamos en comunicación con Patricio Cermele, un amigo de la casa, historiador pincha, hombre del Museo de Estudiantes, así que Pato, buenas tardes y gracias por este ratito para charlar un poco de la historia del pincha, ¿cómo andás? Hola Andy, ¿cómo andás? ¿Sale bien? Sí. Sí, perfecto. ¿Todo tranquilo? Sí, soportando los tiempos políticos, pero bien. Bueno, bueno, pará, yo te voy a meter la primera bomba de antemano. Estudiantes, ¿cuántas estrellas tiene? ¿Tenemos 12 con la Copa Argentina o tenemos más? Porque hay un debate ahí que quiero que nos metemos para contarle a todo el mundo. Bueno, en realidad, si querés, te la complico aún más. A ver. Si hablamos de la división superior de estudiantes, las estrellas son 18, pero no te la quiero complicar. ¿18? Y pero, a ver, contando la segunda división, sí, lo que pasa que el primer equipo de estudiantes compitió en segunda, eso lo sabemos todos. Sí. Pero bueno, saquemos porque va a ser muy largo el debate. Estudiantes fue campeón del ascenso en el 1911, fue campeón en el 54, el famoso ascenso después de la intervención del club, no sin ayuda de AFA, pero eso para otro debate, y en el 95 con Russo Manera. Pero bueno, saquemos con Russo Manera, Capria, París, El Sopavilar, Calderón, Armentano, un equipo que era para jugar en primera. Bueno, sacando eso, son 15 las estrellas de la división superior. Pero me parece que la discusión a enfocar, la principal, y era un poco la que nosotros tratábamos en el museo, siempre irónicamente decíamos que interesante sería que estudiantes puedan ganar alguna de las copas que hoy regularmente se juegan, de manera paralela al campeonato, para que de alguna manera, no es que se tengan que homologar, porque ningún club, esto es lo que creo que tiene que quedar claro, tiene que homologar algún título. Los títulos están. Los títulos están. Sí, te los ganaste. Los ganaste, son de división superior del primer equipo, en este caso del fútbol masculino de estudiantes. Entonces, que un título sea de campeonato o de copa, tiene que ver con una jerarquía que le da determinada institución, en este caso Estudiantes de la Plata, el Club Estudiantes de la Plata, antiguamente Club Atlético Estudiantes, a un logro. Pongo un ejemplo y abro un paréntesis. Boca lo tiene estatutariamente impreso, valga la redundancia, en su estatuto de que no todas las estrellas o los logros del equipo superior del fútbol se agregan al escudo. ¿No? Bien. Porque si no, digamos, Boca tendría que tener un escudo amplísimo para poder sumar todas las estrellas que gana su equipo de fútbol. Copa Argentina, Copa de la Liga, renombrada Maradona en el año 2020, o los campeonatos de liga que ganó Boca el año pasado. Claro. Boca ganó el campeonato de liga sobre la hora. Claro, con la manito que le dio Río. Entonces, ¿qué ocurrió? Las copas, es muy común en el fútbol británico, en el fútbol inglés, al campeonato de liga paralelo, la famosa Premier League, se juega la Copa de Inglaterra, o FA Cup, y la Copa de la Liga. Ahora, son tan oficiales las copas como el campeonato, pero lógicamente el campeonato de primera división siempre tuvo una jerarquía por encima de las copas. Y sobre todo en el fútbol argentino. ¿Por qué? Porque una vez que la AFA se unifica entre fines de los años 30 y principios de los 40, que ahí se empezaron a jugar, como ocurría en la época amateur, un montón de copas. La Copa Escobar la ganó Estudiantes. La Copa de la República, como la actual Copa Argentina, también la ganó Estudiantes. En un momento, ya con la AFA unificada después de la última división con la Liga Profesional de principios de los 30, las copas se dejan de jugar. Entonces hubo 60 años en el fútbol argentino que uno naturalmente, únicamente hablaba del campeonato de primera división porque era el único torneo, la única competencia oficial que organizaba la AFA. No había copas paralelas. De hecho, de la década del 50 hasta el famoso 2011 que se reinstaura la Copa Argentina, que solamente se había jugado en dos oportunidades, que vale aclarar, Estudiantes tenía prohibido jugarla porque como no alcanzaba el calendario y Estudiantes clasificaba para la Copa Libertadores en la época de su bel día, la Copa Argentina del 69 y del 70 no la jugó. Sin embargo, claro, porque no había calendario, entonces la AFA disponía que los equipos que participaban por jerarquía del principal torneo de la Colmebol no jugaban la Copa Argentina, que hubo dos ediciones, la del 69, la ganó Boca, y la del 70 que no se completó. Pero también hubo, por ejemplo, en el año 58, cuando se para el campeonato principal, el hoy campeonato de primera división, llamado Liga Profesional, se jugó la Copa Suecia. La Copa Suecia se jugó para que hubiera participación a nivel local mientras se disputaba el Mundial. Lo mismo que pasó con la Copa Centenario, que ganó Financias. Exactamente igual. Después la jerarquía se la da el club o los acontecimientos. Tanto la Copa Suecia en el 58 como la Copa Centenario del 93, tuvo un rango menor porque aparte los equipos jugaron con suplentes. Con equipos suplentes, claro. Pero eso no le quita oficialidad a la Copa. De hecho, la Copa B Carvarela, que de alguna manera era similar a la actual Copa de la Liga, era un campeonato para rellenar calendario después del campeonato de primera división, que se jugaba por ahí en 30, 40, 60 días, y que los equipos, ya habiendo licenciado el plantel superior, jugaban con elementos de reserva juveniles, o incluso, como pasó con la Copa B Carvarela del 32 y del 33, pasó con estudiantes, lo utilizaban como si fuera un campeonato de verano para probar jugadores. Ahora, todo eso que yo cuento, no quita que para la AFA sea un campeonato o una competencia oficial. Pero pará, tiraste muchos datos que están buenísimos, y quiero ordenarlas porque también yo estoy aprendiendo, y siempre, desde que te conozco, me cagás a pedos, pero es divertido porque hay muchos pibes como yo que no lo saben, y por ahí hay muchos viejos también que están viendo este video, así que no olviden de suscribirse. Pero digo, estudiantes ahora, con la Copa Argentina, entre comillas, tiene 12 títulos. Ahora bien, vos me estás marcando, pará, pará. No te enojes. No tiene 12. Tiene 15. Está bien, tiene 15. Claro, tiene 15. O 18, contándonos de las... No, 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 pero sacá lo de los 18 porque va a ser para conclusión. Está bien, son 15. Vamos a hablar de títulos. ¿Cuáles son los tres que están en discusión? No, 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 tampoco están en discusión. Son, a ver, lo que quiero decir cuando hablo de 18, es porque estudiantes, su equipo superior de primera... Gana la competencia. No, también jugó en segunda división. A ver, vamos a un ejemplo. Cuando vos ves el escudo de Nueva Chicago, Nueva Chicago es un equipo no tradicional de primera división que tiene un montón de estrellas, que son estrellas que ganó su equipo superior de fútbol, es decir, el equipo principal de la disciplina fútbol, pero no las ganó en primera división. Es cierto. Obviamente hay un orden de facto que los historiadores y hasta la APA reconoce que solamente hablamos de títulos y competencias oficiales de primera división ganadas por el equipo superior. Cuando hablo del equipo superior, a ver, pongamos otra disciplina, el rugby. El rugby un sábado... No, 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 se entiende, se entiende, pero... En tres categorías a la vez. Esto es lo mismo. Pero yo te digo... A la tercera, estudiantes, están las divisiones jóvenes. ¿Cuáles son esas tres? ¿De qué año son? Y hagamos... ¿Quién era el, no sé, técnico? Lo que quieras. A ver. ¿El primer torneo cuál fue el que ganó estudiantes? ¿En los 20 o 30? ¿En los 40? No. El primer torneo oficial que Estudiantes de la Plata gana con su equipo superior, o sea, con el primer equipo, el que representaba al equipo de primera, que presentaba en primera, porque a la misma hora, perdón, el mismo día antes, jugaba las juveniles, jugaba las intermedias, bueno. El equipo superior, el primer campeonato que gana es en 1903. ¿Oficial de Aja? 1913. La famosa estrella del amateurismo. Bien. 1913. ¿Qué ocurre? En lo que hoy es la Asociación del Fútbol Argentino, ocurrieron durante la era amateur, diferentes exinciones o divisiones del ente regulador superior. Entonces, durante muchos años, que no vale la pena alargar ahora, ahora se jugaron dos campeonatos paralelos. ¿Qué ocurre? Estudiantes, en el año 13, ganan el campeonato de primera división de la división disidente, que era la Federación Argentina de Sportback, la famosa FAF. El campeonato, que en teoría era el oficial de la OIAFA, lo gana Racing. Y ahí el mote de el primer campeón criollo. Ahora, también ahí hay una discusión. Porque para nosotros, como museo, el primer campeón criollo, es decir, equipo no inglés que gana un campeonato de primera división oficial de la OIAFA, es Estudiantes. Porque Estudiantes gana en noviembre del 13, y Racing, lo que después dio origen a la academia, que gana siete campeonatos consecutivos, tan oficiales como los de ahora, lo gana en diciembre del 13, el 28 de diciembre, 40 días después que se consagra Estudiantes. O sea que es tan seguro. Entonces, fíjate la trascendencia que para nosotros tiene el campeonato del 13, entre otros estaba, bueno, no en ese puntualmente, pero digamos, estaban los Hirsch y un montón de gente que hoy es reivindicada por el club, Estudiantes es el primer para nosotros campeón criollo del fútbol argentino, porque se consagra un mes antes que Rafa. Me encantó. Me gustó este dato. Estoy aprendiendo. Bueno, esa estrella, esa estrella del año 13, que aparte Estudiantes reivindicaba constantemente con sus distintas comisiones directivas, de hecho, Pedro Sácar, presidente en la década del 40, el cual hoy la sede lleva el nombre, realizó trofeos o medallas particulares para homenajear a esos campeones. La platea techada, la que conocimos hasta que se derrumba en el año 2007, ¿podría hablar? Sí, sí, hay mucho, hay mucho, pero dale, dale, dale. Bueno, tenía dos placas en su sector lateral del lado de lo que sería 55, entre lo que, para el hincha sub-50 lo va entre lo que era. La platea de tablón de la fumadora de 115 y el ingreso a la techada sobre el lado del bufet hacia 55, 54. Había dos grandes placas que homenajeaban, no solo a los campeones del 13, sino a los campeones del 11, del ascenso. Claro. Que le dio a Estudiantes la posibilidad de jugar por primera vez en primera división del fútbol argentino dejando entre otros en la B a Boca y a Independiente. Pero bueno, fíjate. No, me encanta. La trascendencia que tenía. Sí, sí, claro. Estudiantes le gana el campeonato del ascenso a Independiente y a Boca. Pero pará. Pausa, pausa. Pausa. En el 13 ganamos el primer título y Racing se hace en los vivos diciendo que es el primer campeonato. No, no, no. Racing gana el mismo campeonato, pero en la división... Un mes después, 40 días. Claro, pero ¿qué ocurre? Había dos campeonatos paralelos. Acá te lo termino. Lo que ocurre es que también pasó con gimnasia con la estrella del 29 que en realidad era un torneo corto que en su momento se llamó Copa Estímulo por decirle en lugar de ser el campeonato era la Copa Estímulo lo que hoy sería una Copa de la Liga. Pero no importa. Ocurría que hasta que la ASPA se hace hoy ASPA y homologa y se unifica había una discusión respecto de los campeonatos de primera división de las diferentes ligas paralelas que la ASPA había tenido hasta la unificación final del año 34-35. ¿Se sigue? Ok. Cuando la ASPA se termina de unificar en lo que hoy hoy es con vocablo castellanizado la Asociación del Fútbol Argentino esos títulos como eran de ligas disidentes estaban en discusión. Pero la ASPA borra con eso homologa todos los títulos y de hecho le agrega a la famosa Copa de Campeonato la Copa Lunghi que es la que contiene las chapitas de los campeones le agrega el título del 13 a estudiantes de la Asociación pero eso es amateurismo. Es amateurismo. Pero pará. Esa es la estrella de la amateurismo. De las 12 que ya conocemos la primera sería la del 13 la segunda la para la para algunos estrella gris del 13 pero que no deja de ser tan oficial y tan valedera como el resto. A ver invito a cualquiera que esté escuchando o por ahí viendo esto por un resumen que vaya a la hemeroteca de la Universidad de La Plata o del Senado y que vea lo que eran las conmemoraciones de esa estrella cada vez que se cumplía algún aniversario las cenas de gala que hacía el club las conmemoraciones que hacían las comisiones directivas las placas porque es cierto hasta la refundación del club del ciclo sub del día esa estrella era la única de primera división no había discusión y homenajeaban y homenajeaban a los jugadores y les daban medallas y seguramente ingresarían como socios vitalicios al estadio ahora saltemos al profesionalismo yo en lugar de contarte algo te voy a decir vos que pensarías ahí tenemos dos ¿no? ahí tenemos dos previo a su velvía bien yo te voy a decir algo vos que harías con este programa del canal de YouTube si en 50 años vos ya por ahí con bastón o un poco más envejecido lógicamente por el paso de los años a alguien se le ocurre no contar la copa argentina actual vos que dirías no lo mato lo mato bueno y entonces ¿por qué no contamos la copa escobar y la copa república? ¿qué? ¿por un capricho? ¿no será por no darle valor a la de gimnasia? no, no, no eso tiene que ver con una cuestión una chicana eso es una chicana gimnasia fue campeón dos veces que valga o no o sea los títulos valen después podemos discutir sí, claro Atlanta fue campeón de primera división de la copa suecia no es un campeonato regular lo que quiera pero fue campeón pero a ver hay una jerarquía implícita que el campeonato de primera división entre comillas no vale lo mismo que una copa pero ¿qué pasa? en tren de revisionismo a partir de la reinstauración de la copa argentina todos esos títulos de copa que eran oficiales y valían estrellas pasaron a ser sumados entonces cuando Huracán se imprimía la camiseta y se ponía esas estrellitas acá pero pará estudiantes no tiene 11 estudiantes ganó con Infante con Pelegrina con Gagliardo con Desagastizabal estudiantes en la década del 40 no era campeón por los árbitros fue campeón sin corona estudiantes estuvo 10 años prácticamente toda la década del 40 no bajando del sexto puesto por encima de Huracán de hecho la copa Escobar que si querés yo lo dije en el tweet ¿qué pasa si hoy ahora vuelvo ¿qué pasa si hoy la AFA dice bueno al final de la temporada armamos una supercopa lo que era la copa Escobar entre los tres campeones de Argentina River campeón del campeonato el torneo más importante central y estudiantes ¿no la contás a la estrella? fue contra y se hace un y bueno la copa Escobar era eso eran los siete mejores del campeonato regular y esa la gana y esa la gana estudiantes ¿en qué año? esa la gana en el año 44 es el famoso 44 en el año 44 diciembre del 44 estudiantes sale tercero del campeonato o sea tercero en el año 44 abajo de Boca River o Boca San Lorenzo a ver si entendemos si, si ahí en la top en el año 44 lo que significaba cuando vos salías a la cancha jugando con 12 o con 14 porque los Leymans jugaban para los equipos grandes era escandaloso de hecho las las primeras esto lo cuenta Alejandro Fabri historiador periodista respetadísimo en sus distintos libros que tiene sobre la historia negra de fútbol argentino las principales o las las sanciones más grandes por soborno o por incentivación se dieron en los 30 y en los 40 entonces digo salir tercero del campeonato regular y clasificar a la Copa Escobar entre los entre los siete primeros tipo top 7 y ser campeón como lo vas a considerar un montón un montón pero para le gana le gana la final muy largo porque nos está faltando una termino termino la Copa Escobar se la gana a San Lorenzo en la cancha de San Lorenzo con un gol de infante la segunda es la famosa Copa República en realidad el nombre oficial es campeonato de la República Copa Pedro Ramírez que tiene que ver con la cuestión de Logan es como el torneo apertura o campeonato apertura 2006 que estudiantes le gana a Boca con el gol de Pavón y Sosa pero la copa se llamaba Chile Prefobar no importa Copa de la República punto y en qué año le gana la final a Boca con gol de Pelegrina también en el viejo gasómetro el mismo reducto donde estudiantes es campeón contra Racing en el 67 y se la gana contra un Boca de grandes figuras que venía de ser campeón argentino del campeonato de primera con 50.000 personas en la cancha siendo tapa del diario La Nación y del del Pilar Indio era una copa importantísima para la Europa tanto que Boca suspende el partido y lo intenta ganar en los escritorios y lo pierden para ¿qué año es esto? 45 pero la gana en el 46 porque el desempate la primera final se juega en marzo del 46 antes del inicio del campeonato de primera división como empatan el desempate se manda para diciembre como si fuera hoy la final del trofeo de campeones que va a jugar central que se pasa al año siguiente exactamente se juega después de que termina la liga el campeonato estudiantes es campeón o sea que tenemos Copa Escobar 44 Copa de la República 45 y el título del amateurismo del 3 del 3 ahí están las 3 en el debate y en la discusión porque a ver pero no hay debate no no está claro que no hay debate pero no hay debate hoy también el club de manera oficial marca 12 y toda la gente por lo menos marcan 12 pero bueno el gente tiene 15 y hasta podríamos sumar esas 3 como bien explicó Pato no no está bien pero lo de segunda división tiene que ver con que los clubes del ascenso que históricamente jugaron en el ascenso no tienen otra que hablar hablar de claro de la división en la cual jugó su equipo superior es lógico que no digo Chacarita pero que Nueva Chicago bueno Atlanta tampoco pero los equipos históricamente de segunda tengan que ponerse los títulos que ganaron en la división en la cual participan pero pará te quiero hacer una pregunta y esta es la última y le pido a la gente que comente acá abajo para que hagamos más videos porque Pato podemos charlar largo y termino no no podemos estar cuatro días mil años y quiero que lo hagamos y quiero que lo hagamos y nos comprometemos para el 2024 dale en cuanto a títulos entonces si vos tendrías que hacer un repaso Boca River River Boca como vienen los primeros 5 o 6 o 7 estudiantes bueno de ahí de ahí es importantísimo no tengo ahora en la ciudad pero más o menos River Boca claro sacando los equipos porque en el medio estaría Alumni con los títulos que ganó en el amateurismo los campeonatos de primera división y las copas que se jugaban paralelamente la copa de competencia era una que es como lo que sería una copa argentina hoy pero sin ser tan federal pero no importa vamos a hoy pero de lo que están hoy de los equipos que hoy continúan estando afiliados de manera directa o indirectamente a la hoy asociación del fútbol argentino hablamos de Boca de River de Independiente de Racing no me acuerdo el orden de San Lorenzo de Vélez y séptimo aparece Estudiantes que ahí está lo importante Estudiantes está a una sola estrella de alcanzar a Vélez siendo campeón de la Supercopa en marzo contra River Estudiantes se alcanza en títulos a Vélez que no es menor por supuesto ahora después después termino está la jerarquía más allá de esta ironía que se daba en Twitter con todo el revisionismo que se hizo a partir de la reinclauración de la Copa Argentina más allá del conteo de estrellas de cuántas copas y cuántos campeonatos ganaste después hay una jerarquía que a Estudiantes no se la saca nadie ganó una Copa del Mundo y cuatro libertadores punto sí sí se acabó no hay discusión ahí se acabó después cada club festeja lo que puede o lo que quiere pero lo oficial es lo que determina el ente organizador de los campeonatos argentinos y el ente organizador de los campeonatos argentinos a nivel federal hay otra discusión respecto de que la AFA no era federal hasta bien entrado del siglo XX no importa pero lo que para la AFA es oficial hoy estudiantes tienen catorce títulos de primera división del profesionalismo y uno del amateurismo de los catorce del profesionalismo sabemos seis eh perdón cinco son de campeonatos de primera división y los otros nueve son de copas Escobar República Argentina la Interamericana que organiza la Cognebol las Libertadores y la Copa del Mundo contra Manchester me encantó Pato gracias por tu tiempo creo que fuiste muy claro espero que no me espero no haberme entusiasmado tanto y haber no este va a ser el primer capítulo este va a ser el primer capítulo porque quiero que nos metemos nos comprometemos para el año que viene a hacer un video por cada año de los del trece del cuarenta la época cuando estaba en el descenso ir a buscar esas historias y contárselas a linchas de estudiantes a través acá de youtube te agradezco en serio bueno dejame decirte lo único tan importante que hoy eh bueno con todos los compañeros del museo con Diego Marginacci que es el autor presidente bueno un montón de gente que pasó que de alguna manera somos un montón ahí que estamos dando dando una mano hoy hoy tenemos una vitrina dedicada especialmente en la sede a los campeones del trece con la medalla de un futbolista de nombre Héctor Ratti que le otorgó la AFA a los treinta años de haberse consagrado campeón de ese campeonato es decir estamos hablando de que la propia AFA es la que homologaba y le daba entidad a esos títulos entonces si el ente que organiza y termino dice que esto es oficial como el club se va a quitar una estrella sobre todo para homenajear a los infantes a los cagliardos a los desagastizabal a los ardios a Pelegrina que es el jugador que más veces se puso la camiseta que vos tenés puesta ahora el uno el primero un cordobés que vino que alguien vio y que hoy es un emblema de la institución que seguramente dentro de poco Pelegrina y estos campeones los primeros del profesionalismo van a tener vía mural su justo homenaje ahí en la tierra de campeones de uno me encantó Pato gracias por tu tiempo estamos hablando abrazo Andy chau querido abramos